Con la finalidad de apoyar al sector pesquero que hay en el municipio de Centla, Cárdenas y Paraíso, el gobierno del estado que encabeza Arturo Núñez Jiménez en combinación con Petroelos Mexicanos llevó a efecto las acciones de fortalecimiento a la pesca y a la acuicultura y conservación de pesquerías de especies nativas, evento que se llevó a efecto en la reserva de pantanos de Centla. En este evento se llevó a efecto la dotación de combustible, también el repoblamiento de lagunas, laboratorio de robalo y manejo sostrícolas, todo con la finalidad de que estos proyectos en su momento puedan ser detonantes para contribuir a mejorar la producción pesquera que existe en el estado de Tabasco. Por tal motivo, en este evento estuvieron presentes el presidente municipal Ramón Hernández Sánchez, la titular de la Cernapán Claudia Elena Centeno, asimismo el comandante de la quinta zona naval militar, además de el delegado de la Semarnat y un representante de Petróleos Mexicanos. El presidente municipal Ramón Hernández Sánchez aprovechó los micrófonos para, además de saludar al mandatario estatal y las autoridades presentes, a solicitar que también este tipo de apoyos sean canalizados no solamente a las organizaciones establecidas como cooperativas pesqueras, sino también que se tome en cuenta a los pescadores libres que en su momento son de los más desprotegidos y que desafortunadamente por no contar con cierto tipo de documentación, no pueden ser acreedores a este tipo de beneficio. Señor gobernador, a través de mi conducto, también pedirle también a la doctora Centeno la posibilidad de ayudar a los pescadores libres que no cuentan con documentos, pero que bueno, que traen también economía a nuestro municipio para ver de qué manera podemos auxiliarlo. Yo estoy haciendo lo propio y quisiera pues ahí que nos ayudaran. Es un sentir de los pescadores que no tienen papeles, pero que de eso viven, de que de eso sobrevive su familia. Yo pido ahí que por favor ayuden a esos pescadores con los recursos que la paraestatal aporta Pemex, de lo cual ya tienen conocimiento las autoridades también del Pemex. Yo les pido eso y bueno, pues decirles que mi municipio es municipio de ustedes. Son bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias por todo. Muchas gracias a la universidad por estar trabajando en ese proyecto para poder engrandecer nuestros ríos y nuestras lagunas. También Pemex porque le ha puesto ahí los recursos. Aquí la Reserva de la Biófera muy bien apoyando el ecosistema de nuestro municipio. Muchas gracias a todos, muchas gracias al Comandante de la Naval por estar siempre pendiente en la seguridad de nuestro municipio.